Más allá de que no estamos con un número por fuera de lo que decimos nosotros de lo habitual todos los años, siempre recordamos no sólo que ante la aparición de síntomas se consulte rápidamente sino que justamente haya un contacto con los servicios de salud para completar esquemas de vacunación, teniendo en cuenta que este último caso, esta última situación tenía que ver con un inmunocompromiso de este niño, es decir un factor de riesgo y que justamente está indicada la vacuna para el neumococo, para la población de riesgo ¿Hay algunos otros casos que están siendo analizados que pueden cerrar con un cuadro de meningitis? No, en este momento no, hemos tenido algunos casos como siempre que son virales y se resuelven, lamentablemente en este caso el germen que lo provocó produce secuelas muy importantes y bueno, y un deterioro en este caso de una neumonía más una sepsis generalizada que provocó el fallecimiento pero en este momento desde nuestra área de epidemiología no tenemos información, sí queremos recalcar que ante la presencia de fiebre, dolor de cabeza, molestias, sobre todo ese rechazo a la luz tanto artificial como natural, se consulte y se completen los esquemas de vacunación. Gracias. 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 Gracias.